Señoras, señores, mi nombre es Caruto Policán Méndez Aquino. Son originario del pueblo, de nuestro pueblo, y he cumplido con todos mis cargos de acuerdo a los resultados y costumbres. Cuenta con los siguientes delicios. Unido por Policía Municipal. Como presidente del Comité de Padre de Familia de la Escuela. Como presidente de los estados. Presidente del Agua Potable. Como requeridor de Educación y Policía. He pasado todas mis mayormonías desde el principio hasta llegar con nuestro santo patrón, Agustín Guispo. Pido las gracias, pido a la Asamblea el respeto, pido a la Asamblea el respeto para cada uno. Gracias por darme la oportunidad de participar en estas elecciones. Si el pueblo me dirige, me comprometo, se verá por el desarrollo social. Pondré en orden las calles, en los comercios y en los transportes. Resolveré el transporte y la cultura. Trabajaremos los jóvenes, las mujeres, restauraré los usos y costumbres que ya se han perdido. Principalmente el técnico, principalmente el técnico. Pero los haré, el ayuntamiento, participan los religiosos y todos los ciudadanos. Resolveré el respeto y escuchemos al Señor. Resolveré por la unidad del pueblo, para que haya paz y agilidad. Por eso, desde ahora, ofrezco mi mano a vida a los demás competientes. Y, agradecerles, a trabajar juntos por el bien de nuestro pueblo. Gracias.